Bueno amigos nuestros, no son Un día muy importante, muy significativo para ti en tu vida tal y como lo decías momentos antes Así es, efectivamente yo creo que es un momento inolvidable Siempre recordando a la gente que me apoyó Siempre dándole las gracias por todo ese apoyo incondicional que me ha brindado durante mi carrera Que me brindaron durante mi carrera También agradecido con la directiva, con el ingeniero Enrique Mazón Por este homenaje y por los años que estuvimos aquí en Naranjero Un día de muchas sorpresas ¿Te imaginabas todos estos momentos que se dieron en el homenaje? No, 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 nunca De verdad que fue algo especial en mi carrera, en mi vida Yo creo que es para no olvidarlo nunca Me gustó, me voy contento, feliz de haber estado en este homenaje Y ver compartido con toda la gente de Hermosillo Que me apoyó siempre y yo creo que es algo muy muy especial El cual agradezco ¿Venía listo José Luis Sandoval para este turno al bat y para este último doble play? No, no venía, no venía listo Pero el momento en que me dijeron Este, me preparé Y yo creo que lo hice por muchos años Por veintitantos años No creo que No, no, no Una vez más no me hubiera salido Yo creo que También eso me lo llevo Especial El retiro Y el homenaje El retiro del número Yo creo que es algo Algo Inolvidable Algo tan bonito Que yo creo que No lo vamos a olvidar nunca Nunca, perdón Y yo creo que agradecer A todos A la gente A todos los aficionados que me han apoyado Bonito gesto de toda la afición Que incluso te espera Aún estando aquí en la entrevista Claro, claro que sí Con placerlos Yo creo que Vamos a tardar un poquito Pero con mucho gusto Con mucho gusto Y contento Feliz de poder convivir Con todos ellos Y yo creo que también Es bonito Toda la República Mexicana Que nos están viendo Por la televisión También agradecerles Por ese apoyo Créanme que Me voy contento Me voy muy feliz Y este Agradecerles a todos De todo corazón Que el apoyo Que siempre me han dado ¿A quién le dedicas este día? Bueno Yo creo que A toda mi familia A todos los aficionados A todos los que me apoyaron Yo creo que Es tan bonito Pensar En todos Y tener en el corazón Que siempre tuve el apoyo De toda la gente ¿Y sigue teniendo El Borrego Sandoval A Naranjeros En su corazón? Claro que sí Yo creo que No hay que pensar No hay que pensarlo eso En decirlo Toda mi vida He sido Naranja De corazón Y lo voy a seguir siendo Hasta la muerte Muy bien Pues muchísimas gracias José Luis Y muchas felicidades De nueva cuenta Gracias Gracias Vamos a regresar Con ustedes Compañeros Bueno pues obviamente Muy contento En este homenaje Para el señor José Luis Borrego Sandoval 22 temporadas De la Liga Mexicana De Béisbol Y bueno pues ahora 20 temporadas Con lo que respecta A la Liga Mexicana Del Pacífico Si lo podemos agregar Simbólicamente Con el turno Del día de hoy Que se le permitió Serían 21 Pero obviamente Eso no es oficial Solamente fue Algo simbólico José Luis Borrego Sandoval Entonces retirado Del número 3 Inmortalizado Dentro de la franquicia De los Naranjeros De Hermosillo Como debe de ser Y bueno La afición Brindándole un aplauso Un reconocimiento Participando en esta Fiesta grande En honor del Sinaloense El de la bajada De San Miguel Que ya le habían retirado El número En la Liga Mexicana De Béisbol Específicamente La organización De los Diablos Rojos De México Para el cual Labora actualmente Y vamos al resumen De este partido Así es Un partido que arrancó Con el Regio Montano Jonathan Castellanos La luna En una noche Una noche Bastante fría El día de hoy Pero muy agradable Por otro lado Para la práctica Del rey de los deportes Nate Reed Del zurdo norteamericano En su tercera salida De la campaña Midiéndose Al Regio Montano Este doblete atrasado A banda contraria Por parte de Steven Gattuel Que ayer recibió Día de descanso Hoy regresó En gran forma Ever Gómez Con imparables El jardín del centro Ya con dos outs En la pizarra Abría el marcador Uno a cero Ganaban los naranjeros De Hermosillo Llegó entonces La mitad del partido Con la ceremonia Y este turno De José Luis El Borrego Sandoval En elevado Hacia la intermedia Donde capturó Gilberto Mejía Como decía Jorge Simbólico Completamente El aplauso La reverencia A toda la afición Y después La última llave De doble matanza En la Liga Mexicana Del Pacífico Del Borrego En conexión Con uno de los grandes El mejor dicho Por el mismo Borrego Carlos Alberto Gastelum Aquí su número tres En la parte posterior Del jardín derecho Junto al de Vinicio Castilla Y el de todos los naranjeros retirados Todo el contingente En el presidium Que acompañaron al Borrego Su familia desde luego El señor Enrique Mazón Rubio El doctor Arturo León Lerma Y continuaba el encuentro Con una reacción Del equipo de los cañeros Que abrían el marcador En su cuenta En la octava entrada En la octava entrada Fabricándole los problemas Ante José Cobos Saúl Soto Con esta línea En la antesala Se ponía dos por uno El marcador Y todo marchaba Para que Jerry Owens Conectara un imparable más Sin embargo Chico Rodríguez Hizo el trabajo Con sus relevistas Evitando mayor daño Owens se quedó En las bases Atraparon a José Juan Aguilar En el pentágono El ambiente en las tribunas Este toque que parece O que fue mejor dicho Bastante bueno Que produjo una carrera Ahí donde se acercaban Los cañeros dos por uno Y después Nos vamos Al frente Dice Ryan Burgan Y tenga Para que se entretenga El cuadrangular Número catorce De la campaña El primera Que falla Jason Urquides El primer salvamento Desperdiciado Y con esto Le dan la vuelta Al encuentro La U27 cayó Por la vía del ponche Al emergente Edgar Quintero Yo me despido Amigos recordándoles Que tanto en la vida Como en el béisbol No hay que cantar victorias Sino hasta cuando caiga El último De hecho pierde el partido Jason Urquides Con ese cuadrangular Que recibe justamente De Brian Burgamy Un leñazo Por todo el jarín derecho Llevándose por delante Jesús Arredondo Que entraba en calidad De corredor emergente Los cañeros Contra los manajeros De Hermosillo El día de mañana Por AIM Sports A las 17 horas Mientras que Wasabe Va contra los Yaquis De Obregón Quien sabe si ese horario Lo van a mover Porque hasta donde sabemos Todavía no se resumen las cosas En Ciudad de Obregón En el estadio Tomás Oroz Gaitán Ya llegaron a la entrada 14 Y los mayos de Navojoa Contra los Águiles de Mexicali A las 15 horas Por ESPN 3 Déjeme decirle Que bueno Ya se resuelven 3 de los 4 partidos Que se están tramitando Esta noche En la parte alta De la décimo cuarta entrada Los algodoneros Y los Yaquis de Obregón Empatados A 2 carreras Que duelo Los tomateros de Culiacán Dieron cuenta ya De los venados de Mazatlán 7 carreras por 5 Y los Águiles de Mexicali Vencieron a los mayos de Navojoa 3 carreras por una Regresando con un último comentario Triple empate Para el día de mañana En el primer lugar Con este triunfo de los Cañeros Y el triunfo de los Águilas de Mexicali Combinado desde luego Con la derrota de Naranjeros Hermosillo Mochis de Mexicali Mañana amanecen En la primera posición Esta segunda vuelta Y otro aditamento más La verdad Otro ingrediente más Para la jornada dominical Que vamos a disfrutar El día de mañana Se ha anunciado Aisgar González Por los Naranjeros de Hermosillo Mientras que Por el equipo de los Cañeros De los Mochis Tendremos en actividad A Tomás Melgarejo Para lo que será El tercer partido De esta serie Los Cañeros de los Mochis Llamaran a la serie Sensacionalmente Con la victoria Conseguida esta noche Con ese cuadrangular panorámico Sobre Jason Urquides Mientras que Pues mañana domingo Se termina La penúltima semana De actividad Completa De la Liga Mexicana Del Pacífico En la presente campaña Nombre todo El equipo de producción Encabezado por el señor Miguel Gutiérrez Omar Rojas Y un servidor de ustedes Le desean La mejor de las noches Muchas gracias Y pásenla bien Z Y up Y up Y up Y up Y up